Vaya, vaya. Rotura parabólica intercule. Agujero. Ha salido un agujero. Taurino. ¿No te bajas a los toros o qué, Taurino? Ya fui. Ah, ¿ya fuiste? ¿A tu del has bajado? El domingo bajé. ¿Y qué tal estaban? Me pilló, pero bueno, sigo vivo. Ah, ¿te pilló algún toro? No, va acá. Ah, vaquita. La pupille. No vayas, novalleros. Ay, Dios mío, pues por ahí... Eso es el manantial. ¿Manantial? Sí. Sí. O tienes más arriba otra fuga. Hay manantial. Me pido a mí que aquí hay poco... Manantiales. Yo la tuve aquí al lado. ¿Y un tubo paralelo este de manantial por ahí? Ah, ¿sí? Aquí, ya salió este tubo igual que sí. Porque por ahí veo que es Managua. Es comercial, que había remanos por ahí y los metieron por aquí para sacar algunos por ahí. En otra tubería. Para sacar los acequias. Ajá. Porque si no, no podían trabajar. Ay, qué joder. ¿Y este cablecito? Sí, claro. Esos son de las huertas. ¿De las huertas qué se llama? A ver. De las huertas mayores. Neutro y fase. A ver. Neutro, fase y calambre. Tócalas así. Neutro y fase. O sea que este es el encargado y no vayas. A ver dónde... Aquí tenemos a Martingala. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Taurino, ¿es vecino o que eres es vecino? Ex. Anda que no han pasado pocos ya por la casa. Ahora hay un buen cliente. Ahora hay una buena cliente. Joder. Una buena cliente tenemos allá. Veremos a ver qué tal se porta. La tenemos a prueba. En tu casa, ¿qué? Donde... Bueno... ¿Quieren unos cuentas de no vayas? Pues nada. Simplemente está todo a la vista. Tenemos y somos lo mejor de toda la comarca. Sin dudarlo. Hombre, pues de material femenino, pues no estáis mal. Y de todo. De todo. De todo. Y masculino. Y cultural. Que también es bueno. Es que... Tenemos un ayuntamiento que es lo mejor tipo de alrededor. ¿No? ¿Sí? Ahora pues. ¿Te has visto bueno tú? ¿Que sí? Sí. ¿Les has visto bueno a los novalleros? Claro. A ver, que estos novalleros nos están aquí fastidiando el sistema, ¿eh? Por lo menos hecha ya a la sombra, oye. A la sombra, ¿eh? Hombre, eso se han tenido aquí el pínico este. Les ha salvado el tajo. Bueno. He hecho visto las averías a la sombra. Las averías a la sombra, ¿no? Je. Hasta luego. Pues nada. Ahora a tapar. Lo... Lo compactarais bien o qué? Sí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Dónde está la rana? Que no la veo. Ahora pongo la música y estoy a bailar. Sí. Encima. Claro. No traes rana ni nada. Entonces... Y toda esta sección hundida, ¿qué pasará, pues? Todo esto está hundido, ¿eh? Como podemos ver, está todo hundido. ¿Eh? ¿Eh? ¿Habrá que seccionarlo, no? ¿O vamos a dejar aquí el tuyido? ¿Habrá que agarrar todo el paño, de verdad? ¿Eh, novallero? Yo a mí. Ah, yo? Sí, a ti. Yo a ti, sí. Yo lo que me digan. Yo lo que me digan. Yo solo un cero a la izquierda. Sí, pues ese cero a la izquierda, aquí vemos el paño todo hundido, ¿no? Pues habrá que cambiar todo el paño. No solo tapar el bujero y sepa no vayas a escape, no. Habrá que arreglar las averías. ¿Tos novalleros? Te llegan, ¿eh? Es que este se ha llegado el cable. Vaya madre que no. ¡Ey! Yo me tengo que ir. ¡Vámonos!